Bueno, pues, híjole, pensar que hace 15 años te tuve por primera vez en mis brazos y pensar que este día. Estoy bien emocionado, muy contento. Desde aquella vez que te cargué por primera vez, estamos muy contentos de todo esto que va a suceder el día de hoy, Andrea, y te amo mucho, mi hija. Bueno, pues, yo también estoy muy feliz, Andrea. Hace 15 años, precisamente hoy, primero de noviembre, llegaste a nuestras vidas, cambiaste nuestras vidas para bien, desde que supimos que tú venías a este mundo. Y no podemos creer todo lo que ya está sucediendo hoy, cuando hace algunos años soñábamos, ¿te acuerdas, Mar? Con este momento. Y el estar ya viviendo todos los preparativos, la gran celebración que tú vas a vivir en unos momentos, es algo increíble. Lo único que queremos decirte es que Dios te bendiga, que te amamos, que eres lo máximo que nos ha sucedido en nuestras vidas, que ha valido la pena todo lo que hemos pasado, y que te deseamos el éxito ahora en esta nueva etapa de tu vida, que es una etapa donde ya hay que tomar más decisiones, ya vas a entrar a la juventud. Y deseamos de corazón que Dios esté en tu corazón, que esté contigo, y estamos muy, muy felices de este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, sí, pues, la verdad, en unos momentos más vamos a disfrutar con todos nuestros familiares y amigos esta gran fiesta. ¡Uh! ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños, Andrea! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Andrea! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!